Un trabajo en conjunto entre COSEBI y Correos de Costa Rica permite que desde el pasado 11 de noviembre los propietarios de vehículos que tengan placas retenidas por el Consejo de Seguridad Vial tengan el chance de solicitar la devolución de forma virtual y recibirlas en sus casas. Hemos considerado que no deja de ser una molestia para algunos ciudadanos cuando les retiran la placa que por temas de trabajo, ocupaciones o circunstancias personales se les hace difícil venir a retirar al COSEBI en las oficinas centrales o regionales de la placa. Entonces hace unos años firmamos un convenio con Correos de Costa Rica para darle una alternativa a las personas para que mediante la posibilidad o las facilidades que tiene Correos de Costa Rica les entreguen las placas en su domicilio o donde lo indiquen. Las autoridades dejaron claro que la solicitud del servicio la tiene que hacer el propietario registral del automotor mediante el sitio web www.csv.go.cr El costo es de 2.165 colones en adelante según la distancia y el peso y se cancela en la página de COSEBI durante el trámite. Este servicio es exclusivo de la página web de COSEBI. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!